Chompunto de la mañana, 8 grados. ¿Qué tal, eh? Arrancó el solsticio, si quieren jueguen el 8, a lo que fuere, no, no nos hagan responsables. No damos consejos financieros, ni tampoco de quiniela, ni de nada, todos más o menos caen en la misma volteada. Bueno, Juli Rofo, pateando el frío, debutando el invierno en la Ciudad de Buenos Aires. Juli. Así es, María, arrancó el invierno. Parece que hace tiempo que no coincidía... Sí, de las ganas, lo del verano. Parece que hace tiempo que no coincidía exactamente el solsticio de invierno con el 21 de junio, y eso ocurrió a las 6 y 14, así que estamos oficialmente por almanaque y por la alineación de los astros en invierno. Igual te digo... Ah, es verdad, es verdad, porque siempre vienen sinólogos del clima y te dicen, no, todavía no, y qué sé yo, y nunca coincide con el almanaque. Hoy, por suerte, sí, menos mal, esto nos da un orden. Sí, organizados, este fue un arranque organizado, prolijo, limpio, como cuando empezás la dieta el lunes. Ok. Bueno, nada, no hace tanto. No hace tanto frío. No hace tanto frío, la verdad. No hace tanto frío. No es un día que yo diría, no es el día de invierno que uno dibujaría en la escuela con así, con copitos de nieve cerca y demás. No, dice... No, está bien. Dice Jopo que se va a sentir más esta primera semana con una baja en las máximas que con una baja en las mínimas. Hoy, que es el día más corto, la noche más larga, también nos dijo Jopo que nos deja reflexiones filosóficas, así tipo Alberto. La cuestión es que lo que dice es que esta semana se va a sentir más en que van a bajar las mínimas a partir de mañana, las máximas, perdón, a 13 grados. No va a subir de 13 grados el termómetro. Bueno, pero tenemos un piso garantizado, no está mal. No está mal. Bueno, Juli, la patria movilera está contenta con que el invierno entre de esta manera, suavemente. Gracias, Juli. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hola, soy Uma y le voy a cantar esta canción. Me encanta. No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. Es una película animada de Disney, ganadora del Oscar. Para vos, Uma. Justo en mi pota fue, todo estaba listo con un clima aprecioso. De acá más for babies. Ahí va. Van musicalizando a los chicos. Magdalena Rubiñazú musicalizaba con Marielena Walsh, 7 y media de la mañana siempre. Era un clásico porque era para ayudar a los padres a despertar a los chicos. Nosotros podemos ir musicalizando a pedido. Se ve que Alberto agarró esa costumbre de madre.